Ocurrió en la India. Fue concretamente en la región de Kerala. Hace ya unos cuantos años, una misteriosa lluvia empezó a caer de color rojo. Fue por la mañana. Y esa lluvia iba precedida de una serie de extraños acontecimientos que empezaron a suceder en el cielo. La caída de meteoritos. Pero aquella misteriosa lluvia roja, cuando fue analizada, se descubrieron en ella cosas imposibles. O quizás no tan imposibles. ¿Tecnología extraterrestre? Vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar de lo que ocurrió con la lluvia roja de Kerala. ¿Vamos allá? Bienvenidos a mundodesconocido.es Cuando tuve la oportunidad de conocer este suceso, me pareció tremendamente intrigante. Un lluvia roja que contenía glóbulos. No quiero anticipar nada, porque esos glóbulos eran muy extraños también. Lo mejor es ceñirnos un poco a la historia para que usted comprenda el contexto de todo esto. Fue concretamente el 25 de julio del año 2001, cuando en Changana Cherry, una ciudad situada en la región de Kerala, había empezado a llover de color rojo. Y fue una mañana. Era un agua de lluvia coloreada. Y los lugareños, debido a la sorpresa de la llegada de esas extrañas lluvias, decidieron en algunos casos recolectarla. Esta lluvia roja duró ni más ni menos que dos meses, aunque los diez primeros días fueron los más intensos. Se pudo ver también otro fenómeno extraño con esta lluvia, o asociado a esta lluvia, y es que parece ser que quemaba las hojas de los árboles. Y también, pues puedo decir que no era la primera vez en el mundo en el cual se había producido lluvia de colores. No. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se habían detectado diversas lluvias. Algunas de ellas eran achacadas a polvo del Sáhara. Otros decían que eran microorganismos de origen africano o sudamericano. Incluso había algunos que afirmaban que se trataba de polvo de meteorito, quizás no demasiado desencaminados. La frecuencia era tan abundante que hasta el propio Charles Darwin, y hablo del siglo XIX, se hizo eco de estas extrañas lluvias de colores. Pero la lluvia roja de Kerala era distinta. Y fíjese usted que no era la primera vez en Kerala que en su historia había llovido de otro color. Parece ser que en los años 50 las lluvias de colores eran abundantes, o se producían en diversas ocasiones. Como he dicho antes, en esta ocasión, ese agua que fue recogida pudo ser analizada posteriormente por científicos de la zona. Comenzaron una serie de investigaciones y descubrieron que el agua, cuando se la dejaba reposar, lo que producía o se producía es que unas extrañas partículas rojas se sedimentaban en el fondo del recipiente. Otra cuestión más que rodeó este misterioso suceso es que muchos testigos afirmaron que escucharon enormes estruendos que se producían con la llegada de la lluvia como explosiones. Estruendos que si bien algunos pensaban que eran truenos, otros afirmaban que el sonido era distinto a los mismos, sino más bien como una detonación. Posteriormente, y gracias a los testimonios de algunas de las personas, incluso hablaron sobre qué extraños meteoritos habían caído en la zona, conjuntamente con esas detonaciones y esa lluvia. Pero, sea como fuere, los científicos comenzaron a analizar el agua que se recogió y se descubrió que el 90% de lo que allí había eran esporas de alga. Hasta aquí todo podría parecer normal. Ah, pues unas esporas de alga que están en el ambiente, empieza a llover, caen y lo tiñen todo de rojo. Pero es que había algo más en esa lluvia. Años después, concretamente, fueron dos científicos, Luis y Kumar, quienes analizaron nuevamente estas esporas de alga que decían para llegar a la conclusión de que no eran tales. Se trataba de glóbulos rojos. O por lo menos la morfología de aquello que estaban observando era idéntica a la de los glóbulos rojos. Estos dos científicos, después de analizarlo detenidamente y con ciertos, digamos, metodología y maquinaria precisa para ello, llegaron a la conclusión de que las células que se observaban en aquella sedimentación carecían de núcleo y de ADN. No tenían ni núcleo ni ADN. Por el contrario, la microscopía, o en ella, se podía ver como una especie de nanostructuras o microestructuras desconocidas que estaban en la célula. Pese a no contener ADN, eran capaces de replicarse. Y la sorpresa fue mayúscula al descubrir que las células hijas sí contenían ADN. Este punto parece ser que no se pudo confirmar al 100%, pero hay suficientes relatos al respecto como para pensar que efectivamente células sintéticas estaban naciendo células que parecían portar un ADN biológico. Hubo un científico que trabajó más arduamente en todo este asunto, concretamente el doctor Goodfrey Lewis. Es profesor de física en la Escuela de Física Pura y aplicada en la Universidad de Mahatma Gandhi en Kottayam, Kerala. Allí es donde este hombre llegó a una serie de hipótesis absolutamente sorprendentes y os las voy a contar. ¿Qué es lo que decía este señor? Pues decía lo siguiente, que las células eran de origen extraterrestre, nada tenía que ver con las células de nuestro planeta o con las células rojas humanas. Calculó la cantidad de células que pudo haber caído durante todo el tiempo que estuvo lloviendo y llegó a la conclusión de que ni más ni menos que 50.000 kilogramos de aquellas células cayeron en la región. 50 toneladas. Otra cosa que dijo y que pareció bastante interesante es que las células en cultivo eran capaces de soportar 300 grados de temperatura e incluso él decía que a esas temperaturas el crecimiento era muy rápido. Al principio se reían de él, pero otros colegas como el doctor Milton Walgry del Departamento de Microbiología de la Universidad de Sheffield en Gran Bretaña acabó dándole la razón. Después de analizarlas dijo pues mire usted, este señor está diciendo lo correcto. Todo este suceso nos lleva a hacernos unas grandes preguntas. ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Qué es lo que portaban los meteoritos? ¿Alguna forma de panspermia? La panspermia es una teoría que dice que los meteoritos arrastran material genético que fecundan los mundos. ¿Es eso lo que ocurrió? ¿O quizás era algún tipo de troyano que se coló en aquella zona para alguna causa que desconocemos? Otras preguntas que nos vienen a la mente es ¿Fue un acto inteligente? ¿O fue un acto casual? ¿Una naturaleza decidió producir este efecto exógeno? ¿O alguna inteligencia exógena decidió provocar este fenómeno? Y otra de las grandes preguntas y quizás la más importante ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué llovían células que no tenían ADN y que eran capaces de reproducirse generando células con ADN? ¿Nanotecnología? Posiblemente. ¿Y si es nanotecnología? ¿Qué mente se encuentra detrás de ella? ¿Una inteligencia artificial? ¿Una inteligencia muy elevada? ¿Una tecnología insospechada y desconocida? Lo dejo en este punto y como ya he dicho antes quizás acontecimientos del pasado puedan explicar acontecimientos del presente. Bien como siempre digo y sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma Hasta pronto